Nosotros vamos a acercarle a los tribunales toda la información del resultado del tratamiento psicológico que tuvo mi sobrino. Y cuando el juzgado y la defensoría, que ya no hace falta agregar mucho más, pero lo voy a poner también, vean qué arrojó el resultado psicológico de toda la vida que llevó con este y con la fallecida, ya está. ¿Y quién se lo hizo a ese estudio? El psicólogo. ¿Pero quién lo pide, digo? No, no, yo, lo vamos a presentar como testigo. El psicólogo, irremediablemente, si la justicia te llama, tenés que presentar, por lo menos como testigo, las evidencias. ¿Qué es lo que vos, si no está sano o padeció algún tipo de enfermedad por una cuestión de crianza o ambiental, socioambiental, lo va a tener que decir? ¿Cuándo vas a formalizar todo esto? ¿Cuándo se inicia este trámite? Ya está, ya tengo mi abogada en este momento, está en los tribunales, yo viajo para poner todas las firmas. Y bueno, lo único que lamento es que al principio por ahí te dan una tutela. Y si no me llegaran a dar a mí la tenencia de mi sobrino, que por ahí es muy prematuro el término tenencia, voy a exigir de acá hasta el último día de mi vida que haya un seguimiento de todo tipo sobre esta persona, Ulises Jaid, y cómo vive mi sobrino. Ahora, ¿por qué no se lo llevó a Brasil? Porque él dijo ayer en declaraciones que era como el papá, lo dijo él. Digo, ¿por qué no lo llevó de vacaciones? ¿Junto a la hermana? Mirá, créanme chicos que para ellos mi sobrino siempre fue una molestia, siempre fue una molestia, es un negociado que tuvieron. Y él dice que yo en siete años no aparecí, que es mentira. Mientras que mi hermano tenía la guarda, yo no le vi la cara nunca a él. Lo que pasa es que cuando él murió, yo estaba ahí por el cáncer de mi hermano, me tuve que ir a Norita, a Nora, la última mujer, la echaron, la amenazaron, la iban a buscar a la casa, no sabés los desastres que le hicieron, Nora fue como la madre, Norita fue como la madre. ¿Te acordás que yo les conté? Sí, sí, sí. Le pegaron a ella, le pegaron a mi mamá, mi mamá vive acá, en Entre Ríos, salieron en todos los lados lastimadas con ella, la fallecida. Y el hermano es el cómplice. El hermano era el que decía todo que sí porque la que mandaba ahí, la que manejaba la batuta era ella, y él, sí, 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 porque no le quedaba otra. ¿No viste que ahora salió a decir, voy a terminar con todos los juicios que dejó mi hermana? Claro, porque no lo puede soportar. Solamente una persona que tiene una ingesta muy importante dentro de su cuerpo puede soportar semejantes problemas.